1.64.918 personas están inscritas en la Junta Electoral de Enagua para ejercer el voto el próximo domingo 18 de febrero en las elecciones municipales, informó esta institución, y que mañana sábado todo estará listo para el proceso electivo. Cabe destacar que el municipio de Enagua cuenta con cinco candidatos a la alcaldía de diferentes partidos y un operante del PRM, Pedro Valderas de Frente Amplio, Radamés Marrero de Generación de Servidores, Joel Veras de la Fuerza del Pueblo y Francis Jerez de Partido de la Liberación Dominicana PLD, quienes estarán buscando el próximo domingo dirigir los destinos de esta ciudad cabecera de la provincia de María Trinidad Sánchez. En ese sentido, la Regional 14 de Educación informó que este viernes fueron cedidos los centros educativos para el montaje de las elecciones y que el próximo martes será el retorno a las aulas luego de que la Junta Electoral culmine con el proceso electoral. Para Costa Verde 81, J. Ferreira.